Invitadas especiales que tengo aquí en el estudio y las he invitado porque muchas personas que me han escuchado y han escuchado al doctor Eduardo Sholkov hablar de este nutracéutico inmunocal que ayuda al desafío de muchas personas, desafíos de salud que tengan muchas personas. También ha recibido muchas críticas este servidor y el doctor Sholkov, muchas personas que no creen, que no entienden cómo un desoxidante como inmunocal puede ayudar a personas con diabetes, con migrañas, con artritis, con cáncer para mejorar las condiciones. Hay enfermedades crónicas, degenerativas que no se van a curar, pero que sí pueden tener una mejor condición de vida, los pacientes, las personas afectadas. Y para que ustedes entiendan mejor de qué estoy hablando, ¿ustedes saben qué es la esclerosis múltiple? ¿Cuáles son los daños al cuerpo de una esclerosis múltiple? Bueno, pues en nuestros estudios, Marisela Quiroga, quien precisamente sufre o sufría, vamos a platicar de eso, esclerosis múltiple y su hija Alejandra Cavazos, a ambas les agradezco que nos acompañen en nuestros estudios. Vamos a entrar a este tema y te pedí, Marisela, que vinieras. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, Ale. Porque nuestra gente, y con justas razones muy desconfiada, tiene que oírlo de alguien como tú. Cuéntame cómo ha sido este proceso de la esclerosis múltiple, qué era lo que te pasaba. Buenos días, mi nombre es Marisela. Estoy muy contenta y muy agradecida de estar aquí para compartir mi testimonio, porque yo sé que esto es algo que nos puede cambiar la vida a muchas personas. Yo tengo esclerosis múltiple. Desde que tengo 15 años, yo tengo eventos de la esclerosis. De repente no sentía las piernas y me caía. Más sin embargo, pues lo dejaba pasar porque no, es muy difícil encontrar un diagnóstico de la esclerosis múltiple, porque es algo que varía de paciente a paciente. Simplemente yo siempre fui catalogada como una persona cansada, una persona que no hacía mucho, simple y sencillamente porque mi cuerpo no me daba. Hace 10 años yo perdí la visión de este ojo. Y fui con una oftalmóloga y me dijo, mira, ¿sabes qué? Tú tienes neuritis óptica y te tienes que ir de inmediato con un neurólogo. Gracias a Dios llegué con el mejor neurólogo que hay en México, el doctor Manuel de la Masa, y me dio el diagnóstico. Y me dice, las personas que tenemos esclerosis múltiple, les platico qué es lo que es. Nuestros glóbulos blancos se confunden y atacan a la mielina. La mielina es la cremita que tenemos en los nervios y piensan que es algo que nos hace daño y la desaparece. Es una enfermedad autoinmune. ¿Por qué? Porque nuestro mismo cuerpo ataca a nuestro organismo. Desaparece en la mielina y no tenemos la forma de podernos mover. Se inflama nuestro nervio óptico y yo perdí la visión de este ojo al 100%. ¿Y terminas en silla de ruedas? Eso fue en base a una lesión que tuve con la bicicleta. Yo hacía bicicleta. Yo relativamente estaba bien, pero tuve una lesión con una bicicleta que le fallaron los frenos. Metí las piernas y me troné las rodillas. Cuando las personas que tenemos esclerosis múltiple tenemos una lesión, la lesión no se va a mejorar como alguna persona que no tenga esta situación. Eso me mantuvo en cama siete meses. Eso me permitió conocer otra vida. Empecé a conocer lo que se siente que es tener esclerosis múltiple. Y tu hija, Alejandra, seguramente tendrá otra visión de tus padecimientos. A ver, Alejandra, ¿cómo lo viviste o lo sufriste? Este padecimiento de tu mamá. Yo tenía 14 años cuando mi mamá se lastimó y estuvo en cama. Sí, no te voy a mentir, fue una situación muy complicada porque mi mamá no se podía parar. Y yo siendo la mayor de la casa, mi papá tenía que viajar a Monterrey muy seguido por su trabajo o estar en el trabajo. Simplemente no podía estar al 100 con nosotros todo el tiempo. Mi hermano tiene tres años menor que yo, entonces él tenía 10, 11 años. Y pues él todavía, pues cuarto a cuarto grado, todavía estaba chiquito. Y sí, fue una situación complicada porque mi mamá no se podía parar. Ella estaba en cama día y noche, entró en una depresión que la verdad sí estuvo muy, muy complicada, muy difícil. Llegó al punto, mi cuarto estaba al lado del de mis papás y las paredes son muy delgadas. Entonces se oía todo. Yo podía escuchar a mi mamá llorando todo el día, toda la noche. Y yo no sentí su dolor físicamente, pero yo al hecho de verla como estaba, yo la escuchaba como estaba. Y de verdad ella no podía. Y pues sí fue una situación. Para las personas que no entienden tu situación. A ver, me decías que tienes algunos aditamentos que tú utilizabas durante tu situación. Así es, porque mi lesión fue en las rodillas. Yo ocupaba esta rodilla. Y pasé de una rodillera a otra y a otra. Hubo una ocasión que un doctor aquí en Chicago fui a verlo y me dijo, mira, ¿sabes qué? Ahí está la puerta, tú no tienes nada. Todo es mental. Y me daban morfina. ¿Para el dolor? Para el dolor. Y no me hacía absolutamente nada. Yo tengo, yo iba a terapia para las rodillas y la persona que yo traí, yo tengo un disco movido en la espalda y me daba también, este, ay, ¿cuál es? Me daba masaje en la espalda para, y un día me dijo, ¿sabes qué, Marisela? Ya no te puedo dar un masaje en la espalda porque no está prescrito por tu doctor. Estamos platicando con Marisela Quiroga y Alejandra Cavazos, su hija. ¿Por qué las invité? Porque hay muchas personas que han llamado interesadas en este nutracéutico, este suplemento natural que nos ha recomendado el doctor Sholkoff y del que les hemos estado platicando en las últimas semanas. Y desconfían y no entienden como para qué les puede ayudar inmunocal. Y precisamente por eso invité a Marisela, a Alejandra, para que entiendan cómo en el caso de esclerosis múltiple que sufre o sufría Marisela le ha beneficiado, le ha mejorado su condición de vida. Ahora, cuando te vi caminando sin ningún problema y hasta con botas, con tacón, dije yo, me está cuenteando Marisela, ¿no? No, no, no. Cuéntame cómo es que llega. Y para las personas que estén interesadas en recibir información de inmunocal y escuchar más de los testimonios y del caso de Marisela, pueden marcarle a Toño al 1-800-750-4542, déjenos su nombre y su número de teléfono. Y con mucho gusto, hasta le voy a pedir ayuda a Alejandra y a Marisela que ellas mismas también nos ayuden a contestar las preguntas que ustedes puedan tener. 1-800-750-4542, 1-800-750-4542, desde cualquier parte de Estados Unidos y desde México, 001-773-475-7214, 001-773-475-7214. Y con mucho gusto, Toño, toma su información. También nos pueden agregar en WhatsApp, 312-871-7182, 312-871-7182. Marisela, ¿cómo es que empiezas a tomar inmunocal? ¿Cómo es que ves la mejoría para que lo entienda nuestra gente? Claro, yo utilizaba silla de ruedas, yo utilizaba todo esto que está aquí, rodilleras, algo para sentarme, collarín y demás. Una amiga me vio en Walmart, en silla de ruedas, y no se atrevió a acercarme a mí por la imagen que vio. Me habló y me dijo, Marisela, ven, te invito a que lo empieces a tomar. Lo empecé a tomar, Vicente, a los cinco días que lo empecé a tomar, mis papás están en México, en Monterrey. Hablé con mi mamá y me dijo, Marisela, no necesitas decirme cómo estás. Simple y sencillamente escuchando tu tono de voz, me doy cuenta que estás bien. Lo empecé a tomar en junio, en diciembre, cuando las personas que tenemos esclerosis múltiple nos hacen resonancias magnéticas, ¿para qué? Cada vez que tenemos una lesión o alguna situación que está presente en la esclerosis, se nos forma una cicatriz en el cerebro que se le llaman placas. Dependiendo en el lugar en donde está la placa, es la discapacidad que puedes llegar a tener. Me hicieron la resonancia en diciembre, mi neuróloga me dice en enero, con los dos, me dice, Marisela, no sé qué está pasando. Tus placas se están desapareciendo. Esto no es común con la esclerosis. En los últimos tres años que me he hecho resonancias magnéticas, se han desaparecido y no han aparecido ni una lesión nueva. Yo utilizaba lentes para ver, después de haber perdido la visión de este ojo. No sé en dónde están los lentes. Ale, ¿a ti te tocó ver este proceso de mejoría? Claro que sí. Para empezar, me gustaría comentar que la manera en la que mi mamá estaba, hubo un momento, eran las dos de la mañana, yo me desperté porque había algo. Me salí del cuarto y mi mamá estaba en el piso, tratando de llegar al baño, no se podía mover. Llegó un punto en el que sí, como hija, no esperas ver a tus papás así, la verdad. Y sí, es algo que me dolió, pero me acuerdo que alguna vez me puse a rezar y sí dije, no sé si este sea el momento, pero a lo mejor esto pudiera ser mejor que mi mamá esté descansando en paz, porque esto ya de plano, ya no puede vivir así. Y gracias a Dios, el inmunocal llegó a nuestras vidas y mi mamá poco a poco volvió, regresó. Y recuerdo que me comentabas el miércoles que nos conocimos que tu esposo te decía, a ver, si hemos sido con el mejor neurólogo, si hemos gastado el dineral que hemos gastado en médicos, te vas a andar tomando el inmunocal. Así fue, ¿no? Así es. Y ya que empecé a tomarlo, mi marido me dijo, mi amor, regresaste. Y yo, a ver, ¿quién regresó? Pues la que grita, la que se ríe, la que eres la misma de antes. Por cierto, le voy a pedir a mis compañeros que le echemos una llamada al doctor Eduardo Sholkov para tenerlo vía telefónica, si me hacen ese gran favor. Veme mostrando, porque, a ver, quítame, don David, si puedes, el cintillo de Marisela para que la gente pueda ver con claridad todo lo que utilizaba Marisela. Esta es una base para sentarnos. A ver, muéstramelo, muéstrame. Aquí está. ¿Dónde están las cámaras? Aquí, mire, esta es una base para sentarte. Esta es otra base para sentarnos. Esta es una muñequera. Empecé con estas rodilleras. Y luego le seguí con esta. Ahorita no traigo porque con la que terminé dos o tres semanas después de empezar a tomar el inmunocal. Era una línea que solamente me ponía aquí. Y ya a los dos meses ya no traía nada. De andar en silla de ruedas a ir. En estas dos últimas semanas no lo he hecho por las vacaciones, pero voy a hacer ejercicio. Hago 40 minutos de elíptica. Regularmente las personas que tenemos esclerosis múltiple no es algo que sea común. ¿Y qué le dices a la gente que tiene esta posibilidad? El doctor Eduardo Sholkoff en los últimos meses ha estado hablando de inmunocal. Y yo le digo, qué raro que la gente nunca cuestione tus recetas para que vayas a comprar cualquier medicamento a la farmacia. Pero que desconfíe de un producto natural como inmunocal. ¿Qué le dices a esas personas que nomás no les cae el 20? Que tal vez estén sufriendo de diabetes, que traigan ese desafío de incluso esclerosis múltiple, de asma, de los efectos del cáncer y de la quimioterapia. ¿Qué les dices a esas personas? Tú, que tú puedes decir, yo vi los resultados. Que no tengan miedo, que confíen. Esto no es un medicamento, es un alimento que necesitan nuestras células para desintoxicar, desinflamarse, para que se trabaje el cuerpo como debe de ser. Es algo que cambia la vida totalmente. Y de hecho tengo al doctor Eduardo Sholkoff vía telefónica. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días, doctor. ¿Cómo te va? ¿Cómo está Vicente? ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho bien, perfectamente. Y te estoy molestando porque tengo aquí a Marisela y a su hija Alejandra. Y bueno, pues este es uno de los testimonios que hay que contar. Porque 30 años de experiencia como doctor, como médico y muchas personas todavía no les cae el 20 de lo que nos has estado hablando de inmunocal, Eduardo. Mira, Vicente, yo he tratado de explicar y para la audiencia lo ideal es que mire las cosas así. Hay ciertos centros nuestros que tienen células genéticamente que andan mal. Por ejemplo, en el autismo. Hay ciertas células que están andando mal, por ejemplo, por el Alzheimer. Y en el caso de Marisela, hay ciertas células que lamentablemente están atacadas por sus propios anticuerpos. Como el lupus, la esclerosis múltiple, la artritis reumatoidea, etc. Esas células se oxidan, se llenan de óxido. Igual que las puertas que no funcionan bien porque se llenan de óxido. Todas las máquinas, la célula es una máquina que necesita combustible, el azúcar en general, y que produce productos de desecho, los óxidos. Muy bien, ese óxido se te acumula ya sea en forma genética, en el autismo, ya sea en forma provocada debido a los anticuerpos, en el caso de las enfermedades autoinventas. Lo que hace el inmunocal es aumentar el glucatión que saca ese óxido. ¿El qué? Se va a saber, dice, aumentar el glucatión intracelular, que es un antioxidante súper potente que todos nosotros tenemos en todas las células. Aunque parezca increíble, porque lo he contado varias veces en Sin Censura, yo al principio no lo creía, fui realmente a los trabajos de autismo, a los trabajos de esclerosis múltiple, a los trabajos de hepatitis infecciosa, etc. A las personas que tienen dolores de cabeza y que le pasa lo mismo que le pasó milagrosamente o maravillosamente a Marisela, le saca el óxido y mejora la función celular y no permite el deterioro. La pregunta es cómo se disolvió la placa de esclerosis múltiple, no te lo puedo decir. Posiblemente tu mismo sistema inmune, Marisela, mejoró, sacó, disolvió, no te lo puedo decir. Yo particularmente creo que algo que no tiene efectos colaterales, algo que puede provocar a veces una molestia en el estómago, a veces puede provocar diarrea si uno no lo toma correctamente el primero, segundo, tercer día, pero excluyendo eso no tiene ningún efecto colateral hasta las personas que toman, que tienen, ¿cómo se llama? Lactose intolerance. Intolerancia a la lactosa, doctor. Exacto, pueden tomarlo. Esto se saca del suero de la leche de los bovinos de las vacas. Todo el mundo sabe lo que significa que un niño tome leche de madre durante un año. La academia de pediatría claramente dice que son más inteligentes, que tienen mejor entrada al college, que tienen menos alcohol y drogas, que tienen menos asma, que tienen menos alergias. Puedo nombrar todo lo que hay. Esto no es más que un súper concentrado, súper antioxidante de la leche, del suero de la leche de vaca, como lo dice... Doctor, déjame ponerle en claridad a nuestra gente. ¿Algún día pensaste, voy a renunciar como director de atención materna e infantil del hospital público más grande de Estados Unidos, el hospital del condado de Cook, 30 años después, y voy a dedicarme a promover inmunocal? ¿Has pensado la magnitud de esto? Porque nuestra gente a lo mejor no entiende ese paso gigantesco profesionalmente hablando que estás haciendo para promover los beneficios de un nutracéutico como el inmunocal. Mirá, Vicente, yo estoy cerca de los 65, y pensé que lo más importante hoy en esta vida es darle a los pacientes lo mejor que puedo conocer. Siempre, por eso estamos juntos, nosotros somos las ovejas negras, los que no hablamos muchas veces con algunos pelitos en la lengua cerca de ciertos chanchullos. Y lo mismo es para mí con la medicina, hay gente que me dice, pero doctor, usted es profesor de Northwestern, da clases. Bueno, justamente, este país, Vicente, lo decíamos ayer en la llamada en inglés, tiene 350 millones de habitantes, o sea el 5% de la población mundial, y usa el 70% de las prescripciones del mundo. Por ejemplo, este país tiene 250 mil muertes de Medicare, en el CDC.gov, lo podés encontrar, por errores médicos. No tomaría si tenés un hijo que tiene autismo, o una esposa que tiene esclerosis múltiple, no probaría su nutracéutico aprobado por la FDA como seis, por lo menos tres meses. Y es increíble que la gente todavía dude, porque si yo tengo un chico autista, ¿cuánto vale que mi hijo sonría y estudie mejor? ¿Hay algún precio? ¿Hay algún precio porque tu hermano mejore del pie diabético y pueda caminar? Exactamente eso es lo que pienso. Creo que esto es un parteaguas, es una cosa que va a cambiar. Todo el mundo lo tiene que tomar, y muy bien por Marisela, que lo dijo también para la prevención. El que vos tengas menos oxidación en tus células, permite que las células que se están constantemente dividiendo, por ejemplo, las células de la sangre, las células de la epitelio y de la piel, tengan menos posibilidades de tener cáncer, porque adentro la célula está más limpia cuando se divide en dos, cuando se divide en cuatro, etcétera, etcétera. Muy bien he explicado, cuando he ido a Sin Censura, que hoy mi sangre es totalmente distinta a lo que fue hace tres meses. Tengo completamente distintos mis glóbulos blancos, mis glóbulos rojos, etcétera, que se van reproduciendo y destruyendo. Esa es, en esos errores, es donde se produce cáncer. ¿Tomarías algo que no tiene efectos colaterales y que te permite mejorarlo? Doctor, he mencionado que hay personas que usted ha escuchado decir que les ha mejorado la situación, el desafío de salud, como en el caso de Marisela, con esclerosis múltiple. Hemos escuchado casos de personas que han mejorado sus desafíos de salud por diabetes. Hemos escuchado que hay personas que han mejorado sus... Le pido a mis compañeros que tomen las llamadas y le ofrezco también a usted que los vamos a contestar lo más pronto posible. Ténganos un poquito de paciencia, no se nos desesperen. Hemos hablado de personas con migraña, con el colesterol alto, con la presión alta, con depresión crónica. ¿Qué otros desafíos de salud usted entiende pueden mejorarse con el inmunocal, este producto, este nutracéutico, que es un producto natural, un suplemento natural, con calidad farmacéutica, para que lo entienda mejor nuestra gente? Mira, creo que todos los desafíos autoinmunes, lupus, esclerosis múltiple, dermatomiocitis, artritis reumatoidea, la gente tiene que ver lo que hace esto. Creo que es muy, muy bueno. Los desafíos, las personas, recordá que hay de unos 90 millones de prediabéticos. Por supuesto que el prediabético que no hace dieta, que sigue engordando, que no hace ejercicio, esto lo puede mejorar, pero no lo va a... No le va a alargar la prediabetes, pero tarde o temprano llegará la diabetes. Pero esto le puede alargar. La persona que tiene enfermedad cardíaca congestiva, congestive heart failure, la persona que tiene asma, ¿cómo se llama? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o sea, la bronquitis y el emfisema provocado por el cigarrillo, que inclusive puede estar en oxígeno y que le va a mejorar su función pulmonar. Hecho nunca visto, ni la rehabilitación pulmonar produce eso. La persona que tiene Alzheimer y Parkinson es una indicación del PDR. La persona que tiene cirrosis, especialmente cuando la cirrosis no modificó, todavía no tiene hinchazón severa del abdomen y los miembros inferiores, le va a mejorar la función hepática, que por algún motivo reacciona rápidamente. Y en base a esto quiero decir que la medicina trata la intoxicación hepática severa de muerte con Tylenol, los que tratan de suicidarse, por ejemplo, con N-acetil-cisteína intravenosa. Y esto no es más que cisteína recubierta por una proteína especial para que pase el estómago. Eso es la bendición, la cosa que uno dice, bueno, esto puede mejorar. Y si no, como muchas veces digo, si yo tengo mi abuelito que tiene Alzheimer y no se acuerda del nombre de mis hijos, yo lo probaría por tres meses. ¿Por qué? Porque estoy seguro que la gente se va a sorprender, no de que se le fue el Alzheimer o la demencia, que le mejoró, que se permite sonreír, que se permite recordar algunas cosas que antes no recordaba. Muy bien, doctor, pues te agradezco que estés al pendiente del programa, te agradezco que estés al pendiente del caso de Marisela, y te agradezco tu compromiso. No puedo entenderlo de otra manera, tenemos un compromiso con las personas que quieren mejorar su situación de salud, y los que no, pues no, ni modo de que los obliguemos, les regañemos, les reclamemos, el que quiera, pues adelante, y el que no, pues no, doctor. Exacto, exacto, las personas, esto es una cosa que es sumamente útil y sirve para, yo te diría, la gran mayoría de los desafíos de salud. Más, si vos querés la persona más sana que hay en este mundo, que es el deportista, que hace maratón, etc., lo debería tomar para mejorar su tiempo. Esto tiene una patente que mejora el rendimiento de los atletas de alto performance. Así que imagínate una patente americana que dice eso. Con eso lo digo todo. Oye, doctor, antes de que te vayas, Seth Álvarez desde Washington nos está llamando, tiene algunas preguntas, aguántate, no te me vayas, doctor. Pero antes de ir con Seth Álvarez, quiero aclarar, hay una persona que se llama Arturo Fernández Guillén, que desde Tuxtla Gutiérrez está dando su número de teléfono. Yo no conozco a esta persona, a través de las redes sociales lo digo. Yo no puedo confiar en alguien que no me pide permiso para dar su número de teléfono. Yo, Arturo Fernández Guillén, te pido por favor que no estés dando tu número de teléfono porque no te conozco y a las personas que nos están escuchando, si quieren información, comuníquense desde cualquier parte de Estados Unidos, aquí con Toño, y déjenme su número de teléfono y su nombre, y nosotros vamos a hacer las llamadas. 1-800-750-4542, 1-800-750-4542. Desde México se pueden comunicar al 001-773-475-7214, 773-475-7214, anteponiendo el 001. Nuevamente desde México, 001-773-475-7214, o me pueden agregar en WhatsApp con el 312-871-7182, 312-871-7182. Como tampoco conozco, a ver, por aquí salió otra persona, a Esperanza Elisa Infante Rodríguez, quien dice que está en Cancún, yo no conozco a esta persona y no tengo idea de por qué están dando su número de teléfono en las redes sociales, si quieren información, bueno, pues hagamos las cosas bien. Aquí lo está escuchando del doctor Eduardo Sholkoff, lo está escuchando en Sin Censura, comuníquense desde cualquier parte de Estados Unidos, al 1-800-750-4542, 1-800-750-4542, y desde México al 001-773-475-7214. Yo le voy a pedir a Marisela, a Ale, a la gente que está a mi alrededor, que les den todos los detalles, que les den los testimonios para evitar malos entendidos y malos ratos. Yo no puedo meter las manos al fuego por las otras personas y si se comunican desde acá, desde nuestros estudios, desde nuestras oficinas, desde nuestros lugares, les podemos ordenar el producto para Estados Unidos o para México, para Canadá, o para República Dominicana, para Puerto Rico, para diferentes partes, no para todo el mundo, hay que decirlo, pero desde aquí lo podemos hacer, porque me dicen, no es que lo necesito en México, pues hasta ya se los mandan a domicilio, nada más para que ustedes estén claros. A ver, Seth Álvarez, ahí está el doctor Eduardo Sholkov en la línea, ahora sí me decías que tenías preguntas. Buenos días, Vicente, a todos tus oyentes. Buenos días, doctor. Miro yo los saludos de Pascón, Washington, y le tenía una pregunta. Estuve escuchando ya varias veces el programa cuando hablan del producto inmunocal. Me he metido al internet yo para ver los productos, y la pregunta que yo le tengo es, ¿con qué producto iniciar? Porque veo que hay varios, hay uno de una caja negra, otro de una caja gris que dice Platinum, otro de otra caja que es azul con gris, que dice Platinum también, y está un poquito confuso el asunto. Le voy a comentar, yo nada más, yo padezco mucho de dolor de huesos, me tengo que estar tronando los huesos todos los días en la noche, es molestoso durante el día también, y me gustaría tratar este producto. Bueno, te contesto primero, y voy a contestar parte también de lo que dijo Vicente Serrano. No compre en ningún lado, porque hay temper, hay, han hecho... Copias, copias, hay producto falso. Exacto. Ah, ok. Nadie, no se le ocurra a nadie llamar a personas que estén en la red, lugares donde uno dice yo vendo inmunocal, porque inclusive lo va a encontrar más barato. El problema es que inclusive hay un video para una de las consultoras top en los Estados Unidos, donde ella ha comprado y ha encontrado que no está el inmunocal adentro del sobre, y el sobre, si bien se parece, el sobre es distinto en color. Entonces, primero de todo eso. Segundo, todas las preguntas te las puede contestar y te van a decir la gente de Vicente, pero te contesto brevemente, hay solamente dos inmunocal, un inmunocal común, MX, como quieras llamarlo, y un inmunocal platino. El inmunocal platino es la única diferencia que tiene que tiene creatina, tiene un poco más de potasio, y está indicado más para las personas que tienen más de 50 años, que necesitan cierta creatina para producir un poco más de músculo, etcétera. Me voy a alargar mucho si te explico. Pero básicamente, según la edad que vos tengas, tenés que empezar por tres días con un inmunocal común a la mañana, no el platino, el común. Y después podés tomar un platino, si tenés más de 50 años, tomar un platino antes del almuerzo. Esto se toma con un vaso, no se puede poner en el microondas, no se puede poner en la licuadora, porque esta cisteína es una cisteína muy, muy especial. Se debe agitar con la mano en un vaso especial, justamente para que la cisteína que está unida, tiene una cosa especial alrededor, pueda pasar el estómago y produzca lo que tiene que producir. Inclusive vas a ver las personas que tienen durante estos inviernos espantosos cuatro, cinco, siete enfermedades, inclusive los niños y las embarazadas, van a pasar a tener uno. No es que no lo vas a tener, pero sí vas a disminuir francamente, va a aumentar tu inmunidad. Con respecto a los dolores, siempre acordate, médico, para que te diga que es, y si te dice el médico que lo más posible, según la edad que tengas, es que tengas una pequeña osteoartritis o que tengas enfermedades por sobreuso, esto sí va a mejorar. Recordá que esto no mejora las enfermedades mecánicas, las fracturas, las roturas del ligamento. Esas roturas del ligamento pueden mejorar el dolor, pero no va a mejorar, hay que suturarlo el ligamento. ¿Sí? No sé si me expliqué. Debes comprar ambos y inclusive vos vas a ver cuando llames a Sin Censura, vas a ver que viene un paquete especial donde vienen ambos y tenés que tomar uno a la mañana y uno antes del almuerzo, uno común y uno platino. Muy bien, Zed, ¿quedamos? Perfecto. Sí, no, de hecho me quedo aquí en el teléfono para hablar con ustedes, Vicente, respecto al producto. Claro que sí, gracias mi querido Zed, aguántame, no te me vayas para que me dejes la información con el buen Toño. Eduardo, te mando un abrazo, doctor, y quedemos al pendiente para seguir compartiendo esta información. Gracias, Vicente, muchas gracias, Toño. Gracias, el doctor Eduardo Sholkov en línea telefónica, Marisela, mi querida Ale, pues es importante que el doctor Eduardo Sholkov dé su punto de vista profesional, ha escuchado tu testimonio y ha estado al pendiente de esto, Marisela. Mi vida cambió, mi vida es otra. A ver, permítame un momentito, muchachos, por favor, les pido, a ver, mi querida Marisela, te escuchamos ahora sí. Mi vida es otra, a partir de que empecé a tomar inmunocal. Inmunocal no cura, pero mi vida es otra, mi vida es, lo tenemos que decir porque es parte de lo que la empresa proyecta, pero nuestra calidad de vida es otra, yo tengo esclerosis múltiple, la esclerosis múltiple, no la siento, no la veo, la gente que me ve en la calle ni siquiera se imagina que es el padecimiento que yo tengo porque no se ve, no se siente, no está aquí. Pues me imagino que Ale, ahora que has visto los beneficios, los resultados en tu mamá, a tus 18 años, vas a tener que empezar a hablar de inmunocal con todas las personas que conozcas, ¿no? Claro que sí, esa es la idea, este, lo que pasó con mi mamá, gracias a Dios, este, nos cambió la vida y mi mamá regresó, está conmigo, me apoya en todo lo que hago y eso no, no hay manera de agradecérselo a nadie, este, porque eso de verdad es algo que, que... Hicimos este, este segmento porque hay que escuchar estos testimonios y además porque me, me molesta mucho esas personas que critican sin saber, critican, oye, pues algo ha de haber detrás de eso que dice Vicente Serrano en Sin Censura, algo hay detrás de los, de esta decisión del doctor Eduardo Sholkov después de 30 años como médico, bueno, puede haber un compromiso para que se mejore usted de salud, ¿no? Te quiero comentar algo, cuando habemos una persona enferma en una familia, la calidad y la estructura familiar cambia, no solamente está enfermo la persona que tiene el padecimiento, todo el medio ambiente, todo lo que está cerca de él, cambia, y a mí, a partir de tomar inmunocal, todo cambió a regresar y a estar al 100% y a ser la misma que yo era antes y eso no tengo cómo pagarlo. Muy bien, mi querida Marisela, nada más para responderle a ciertas personas que nos están escribiendo, que ya duró mucho el comercial, con mucho respeto les digo, si no les gusta lo que yo pongo aquí en Sin Censura, pueden buscar otro espacio, así de sencillo. me pregunto si las personas que nos están criticando ya donaron, ya respaldaron este espacio Sin Censura, ya pusieron su superchat, ya marcaron con su tarjeta de crédito para apoyar el espacio Sin Censura y ya después hablamos. Y para las personas que están preguntando si les puede ayudar en ese desafío de salud como asma, como diabetes, como migrañas, como colesterol, si les puede ayudar en esclerosis múltiple, en autismo, porque hay testimonios y el doctor Eduardo Sholkov los ha escuchado y los ha vivido y los ha sentido también. Si les puede ayudar en casos como artritis, si les puede ayudar en casos dramáticos, asma, ya lo decía. Así que, si ustedes están interesados en recibir más información en que incluso comparta más de su testimonio Marisela y Ale, su hija, marquen y déjenos su información desde cualquier parte de Estados Unidos, 1-800-750-4542, 1-800-750-4542, y desde México, pueden marcar al 001-773-475-7214, 001-773-475-7214, pueden agregarnos en WhatsApp con el 312-871-7182, 312-871-7182, y para aquellos que dicen que es un gran comercial, yo les digo, pues nadie me ha pagado la factura. Yo hasta la fecha sigo sin recibir un solo centavo de alguien que diga, yo te voy, no me está pagando Marisela, no me está pagando Ale, no me está pagando el doctor Eduardo Sholkov, yo creo que sería bueno que nos pusiéramos serios, y no lo digo por mí, ni por ella, ni por ella, lo digo por usted, que se ponga serio con su salud. Ya pasaron las fiestas, ya pasaron las borracheras, ya pasaron las celebraciones, y la diabetes sigue ahí, y el asma sigue ahí, y el colesterol sigue alto, y la presión sigue alta, y la artritis sigue doliendo, y la enfermedad sigue avanzando. Al final, voy a decir algo que va a ser muy duro, pero cada quien decide, no, mejor como decía mi nana, el que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe, que en paz descanse mi nana, era lo que decía, una de sus frases más usadas. Marisela, te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros, gracias por, gracias Vicente, por seguir echándole ganas, gracias, y Ale, me da mucho gusto que a tus 18 años estés tan comprometida, ahora que has visto los resultados con tu mamá, échale muchas ganas. Muchas gracias. Nuevamente, para las personas que nos están marcando, nada más tenganme un poquito de paciencia, es el, Toño está haciéndose cargo de toda esta gran cantidad de llamadas de llamadas, desde cualquier parte de Estados Unidos, 1-800-750-4542, 1-800-750-4542, desde México, 001-773-475-7214, 001-773-475-7214, desde aquí, se les puede ordenar, para Estados Unidos, para México, para Puerto Rico, para donde ustedes quieran enviarlo, o donde ustedes estén conectados. Y para cerrar, para cerrar, déjenme decirles, el día que ustedes se beneficien de salud, el día que ustedes vean los resultados positivos de Inmunocal, lo único que les pido, es que tengan la amabilidad de llamarme, y así como nos critican los que nos critican, también compartan, compartan los beneficios, los resultados, y pasen la voz. Así como lo digo también, cuando están las abogadas de inmigración, pasen la voz. Así como, cuando está el doctor Eduardo Cholkov, que a veces ustedes llaman, para hacerle preguntas médicas, pasen la voz. Esperamos estar cumpliendo con algo, no sé, tiene un costo, sí, es barato, no, no es barato, pero yo les digo, ¿cuánto cuesta un día en el hospital? ¿Cuánto cuesta un proceso de diálisis? ¿Cuánto te gastaste, Marisela, algún día que te acuerdes, más o menos cuánto te has gastado con tu esclerosis múltiple? Mi medicamento, en pesos, cuesta 120 mil pesos mensuales. Yo le puedo asegurar una cosa, lo único que le puedo asegurar del Inmunocal, no cuesta 120 mil pesos mensuales. O sea, para aquellos que dicen, ¡está muy caro! Cada quien que decida lo que quiere. También ahí va por Rupi. Voy a la pausa y regreso con más, aquí en Sin Censura. Sigue en sintonía del único espacio que le presenta las noticias como son, sin pelos en la lengua, Sin Censura, con Vicente Serrano. Hola familia de Sin Censura, estoy de regreso. Jesús Nery, el hombre de la barba, gerente de Altero Home Loans. Para presumirle hoy que pudimos...